Deja claro, de ahí sobrevino una jugada clara que pudo haber sido el segundo de un sub-gol y ha ido más sobre mucho, con el izquierdo llegó a casa y prácticamente se pierde el empate de Infermedia. Así está planteado el partido, la rechaza de la defensa de Núñez. Está de la cancha, estaba saliendo un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque.